Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lola Temprado y hoy os voy a traer una receta que creo que os va a encantar. Es para quitar los dolores de artrosis, de artritis, de reumas musculares o de hueso de cualquier tipo. La verdad es que es un producto antiinflamatorio, analgésico, tonificante y súper, súper natural. Estoy segura de que os va a encantar. Prestarme mucha atención porque es muy fácil de hacer y con unos resultados estupendos. Así que vamos a empezar. Esta planta se llama Yantén. Es silvestre, se cría en zonas donde hay humedad, como estáis viendo. Aquí la tengo en pleno campo, al lado de una pontanilla de agua y se reconoce o se caracteriza porque el tronco tiene estos filamentos internos que luego abren en forma de abanico hacia la hoja. Se llama también plantago y es una maravilla para muchísimas cosas. Además es cicatrizante para curar heridas, es fantástica, incluso para quemaduras. ¿Veis las nervaduras que os estoy comentando? Yo voy a cortar de la de abajo, de las más grandes, porque no quiero estropear la planta. Esto, como he dicho, nace de manera salvaje en el campo y es muy común. Si no la encontráis así como yo, que la tengo en la huerta, podéis comprarla seca en cualquier herbolario o por internet la tenéis y aunque a mí me gusta más así fresca, pero en seco también tiene las mismas propiedades. Bueno, por supuesto lo primero que hay que hacer es lavarla muy bien. Le quito el tronquito y la hoja la lavo así, tal y como lo estoy haciendo una por una, asegurándome que no le queda nada de tierra ni nada de impurezas que puedan tener de estar en el campo. Una vez que ya están todas lavaditas, las voy a escurrir y secarlas completamente. Las he secado con un papel absorbente y ahora lo que hago es picarla o bien con un cuchillo o a pellizco con la mano o con la tijera. Yo lo voy a hacer así porque lo hago más chiquitito y me da mejor resultado. Otro de los ingredientes que va a llevar este aceite para evitar los dolores es el romero. Yo lo tengo de cultivo propio, sembrado en mi arriate y lo tengo recién cortado, también bien lavadito y seco. Y ahora voy a poner primero un poco de romero en un bote que tenga bastante capacidad y ahora le pongo llantén por encima. Ahí, bien ajustadito. Pongo dos partes de llantén y una de romero aproximadamente. Y ahora viene el tercer ingrediente que es el jengibre. Un trozo de raíz, en función de la cantidad de llantén y romero que pongáis, pues va a ir ajustando la cantidad, pero por mucho que pongáis siempre va a ser bueno. No lo pelo, lo corto así a rodajas, más o menos de medio, entre medio dedo y un dedito de grosor. Y lo voy ajustando así hacia adentro para que se entremezcle tanto con el romero como con el llantén. Que quede bien hermético y ponerlo 40 días al sol. El color del aceite ha cambiado, se ha quedado muchísimo más oscuro. Tiene un color, un verde oscuro. Tengo listo para utilizarlo. Podría colarlo, podría sin ningún... y mientras termino de picarlo y le pongo aceite de oliva hasta cubrir toda la superficie y que no quede nada de aire. Os voy a contar que tanto el romero como el llantén o plantago mayor y el jengibre, tienen propiedades antiinflamatorias, calmantes y son ideales para personas con reumas y artritis. Además de todo ello, el aceite de oliva va a ayudar a suavizar la piel y el llantén a cicatrizar y curar pequeñas heridas microscópicas que hacen también que nuestra piel se vea reseca y deteriorada. Es preferible que no queden burbujas de aire. Hay muchas que salen de manera natural como estáis viendo, pero yo me gusta ayudarle un poquito con un palillo para que vayan saliendo al exterior y así evitar la posible oxidación por parte del contenido. Así simplemente apretando un poquillo van saliendo, como veis, y ahora ya sólo que queda cerrar el bote, que quede bien hermético y ponerlo 40 días al sol. De noche se deja en el mismo sitio por supuesto, luna y sol. También podéis hacerlo con el método maceración por Baño María. Y bueno, aquí lo tengo ya pasado este tiempo. Mirad que el color del aceite ha cambiado, se ha quedado muchísimo más oscuro. Tiene un color, un verde oscuro oscuro y eso es por el llantén y el romero. El jengibre también ha menguado un poquito, aunque ahora está bastante hidratado y ya lo tengo listo para utilizar. Podría colarlo, podría sin ningún problema pasarlo por un colador y tenerlo en un bote o bien de atomizador o bien de pitorrillo fino. Pero a mí me gusta dejarlo ahí, porque además mientras tenga la hierba dentro ya sabéis que nunca se pondrá rancio el aceite. El modo de usarlo pues ya lo estáis viendo. Poner una pequeña cantidad en la zona dolorida y hacer un masaje intensivo o suave según vosotros queráis. Por ejemplo, las articulaciones, donde más duele la mano al abrirla, cerrarla en rodilla, en codo, en la espalda, en cualquier sitio donde nos pueda doler, un buen masaje, nos va a aliviar un montón. Veces, dos, tres, cuatro, cinco, las que queráis durante el día. Aparte que os va a quedar una piel súper suavecita y súper hidratada como estáis viendo. La verdad es que este aceite es una maravilla. Mientras más jengibre le pongáis, más intenso va a ser el resultado. Y yo hay veces que también le pongo guindilla picante, le pongo de la cayena chiquitina un puñadito y así es más intenso. El olor que tiene esto no es agradable, porque tanto el jengibre como el yantén tienen un olor fuerte. Pero aquí lo importante no es como huele al producto, sino lo eficaz que es y realmente es muy eficaz porque todos sus ingredientes son maravillosos, antiinflamatorios, tonificantes como he dicho y calmantes. Así que bueno pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme en un comentario si me veis desde España o desde otro país y compartidlo, compartidlo para que llegue a mucha gente y espero que os haya encantado. Os mando muchos besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.